San Lorenzo Corona, caballos ganadores, esta no tiene por qué no salir buena, excelente precio también la tenemos por ahí. Así es, ahorita viene saliendo otra, esta también es una potranquita, es una potranquita que nosotros nos ha ido muy bien con ellas jugando desde afuera, también esta tiene cuatro años ya, es una Ivory James en una yegua, ojo porque por abajo es Mr. Eye Opener, esta es una de cuatro años, está buena, esta salió en 30 mil dólares en la subasta y es una Ivory James con mamá Mr. Eye Opener. Esta potranca es una Ivory James como lo dice Meño de cuatro años, muy pocas salidas, costó 30 mil dólares en la subasta, nosotros la tenemos a mucho mejor precio, hermana por el lado la mamá del Domi Shea, quién se acuerda del Domi Shea por ahí, es un caballo moro que hizo bastantito dinero por ahí, este, ganando creo que el Evangelion Futurity, este caballo, esta yeguita de cuatro años es, repito, Ivory James en la yegua Salty Shy, es una yegua Mr. Eye Opener la mamá, este, y pues aquí está, es igual, si no me equivoco por ahí, bueno este es Challenge, es Oklahoma Bread, y se fue en 30 mil dólares en su, en su venta de, de, de Yearling, y nosotros la tenemos a mucho, mucho mejor precio, interesados aquí está verdad. Así es, y a mí me llama mucho la atención lo de abajo de ella, lo Mr. Eye Opener, y más abajo, Special Effort, que es lo que se puede hacer con ella, la gente que la quiera jugar, puede jugar con ella unos dos años, y después meterle a las crías sin ningún problema, recordamos que Ivory James es un corona cartel, y por abajo pues que bruto, Mr. Eye Opener de las yeguas más productoras, un ejemplo, la mamá del Instigator, Mr. Eye Opener, y que el caballo se acaba de vender en un millón ciento cincuenta mil dólares, pero, pues de dónde viene la, la genética, es también el, cómo se llama, Instigator, era un Ivory James en yegua Mr. Eye Opener, prácticamente las mismas sangres, y es lo que tiene esta yeguita, muy, muy buena. Ok, entonces, dijanos precios, hay saludos a todos ahí, si pueden compartir, ahí por favor, para hacer un poquito más de gente, se los vamos a agradecer. Irán, los precios, ya como le comentamos al principio, tómale screenshot, tómale foto, mándame un WhatsApp, mándame un mensaje de Messenger, y ahorita los vamos a atender a todos, a todos sin falta, porque ahorita, por cuestiones de políticas de aquí de Facebook, no nos permiten, pero, este, con toda confianza, échame ahorita un mensaje, a todos, a todos, les vamos a contestar. Por aquí viene una potranca de tres años, muy buena, Favoury Cartel, esta potranca es una Favoury Cartel, en una yegua One Famous Eagle, viene de recién ganada, ahora en enero, en los Alamitos, de recién ganada, en 110, se los quita muy fácil la yeguita, y aquí está disponible, tiene ganancias, si no me equivoco, como de diecisiete mil, o veinte mil dólares, esta es una Favoury Cartel, en una yegua One Famous Eagle. Así es, viene del criadero de la Rancho Cabresto, de nuestro amigo Juan Tirado, la yeguita, ella costó cuando, en la subasta de Añal, cuarenta y dos mil dólares, la tenemos en mucho mejor precio, y lo que acabas de decir, la última, última salida, fue creo que hace menos de un mes, allá en los Alamitos, este mes, en enero, jugó en 110 yardas, no es fácil para los Favoury Cartel jugar para abajo, la yegua está bien rápida desde abajo, y la última salida la gana, aquí la tenemos disponible, pretorta, Favoury Cartel, en una yegua One Famous Eagle. Así es, es una yegua Favoury Cartel, en One Famous Eagle, apenas tres años, todas estas potrancas, potrillos, se pueden mandar verificar con toda la confianza del mundo, ¿verdad? Aquí, nosotros, este, estamos abiertos a recibir opiniones, ¿verdad? Con todo gusto, es una potranquita, viene de los Alamitos, esta potranca. Saludos a mi amigo Roberto Rubio, ahí por ahí, señor Delfino Mendoza, saludos hasta Río Grande, Zacatecas, Jesús Contreras, saludos a Ricardo Orozco, Acosta también por ahí, saludos a Jesús Contreras, para Contreras Ranch, saludos a Melchor Olivas, gracias, como les comento, los interesados, ahí por favor, mándenos un inbox, o un WhatsApp, y con todo gusto, les vamos a contestar a todos, sin falta, a todos por ahí. Este es nada más y nada menos que el Separate Effort, este caballito es un TF Amda Galleto, en gallegua, Miss Probelbio, que es una separatista, este caballo es hermano, misma mamá del Sir Luciana Dash, ganador de más de 400 mil dólares, este caballito es excelente prospecto para las mechadas, viene del traque, está bueno el caballito, lo tenemos a un muy, muy buen precio, creo que no lo habíamos subido a este todavía, está muy, muy bonito, su medio hermano también pasó por aquí por nuestras manos, lo vendimos, aquí está disponible el Separate Effort, Separate Effort, es un TF Amda Galleto, es Luciana Red, en una yegua separatista Miss Probelbio, tiene apenas 10 salidas, y tiene 4 años el caballito castrado, este caballito, como lo repite Meño, es hermano del Sir Luciana Dash, que anduvo jugando muy fuerte, ganador de 400 mil dólares, es hermano materno, el Sir Luciana Dash, era en un, si no me equivoco por ahí, pero es con la misma mamá, entonces, este caballito, aquí está, está sano, 4 años, a excelente precio, créamelo, y tiene muchísimo, muchísimo futuro en las parejeras, verdad, este caballo, 4 años, es Separate Effort, 4 añitos, Luciana Red, ahorita vienen los enteros por ahí, Colín, ahorita vienen por ahí los enteros, saludos a Ricardo Acosta por ahí, hasta el Rancho Los Pinos, ah no, sí, Refugio Los Pinos, así es, este que viene por ahí, bueno, ahí también para mandarles saludos a todos, muchísimas gracias por el apoyo, échennos la mano, compartan con nosotros, estos videos, los tratamos de hacer para ustedes, está muy, muy bonita la tarde acá en Weymouth, los que quieran visitar, lo único que pedimos, es con previa cita, no necesitan comprar, pero sí que sean serios, para hacer la cita, y bueno, este que viene acá, es un caballito de 5 años, que se llama, Luciana, es un Luciana Cartel, en una Yeguajiza Fast Dash, este ya lo subimos, traemos varios clientes interesados, y este es un pencononón, que está ya macizo, también buen prospecto para las parejeras, este cabrón tiene, es un Luciana Cartel, como dice Meño, en una Yeguajiza Fast Dash, la mamá estaba muy, muy, muy ligera, la Sugar Shaker, y este güey tiene, tiene seis salidas, tiene un segundo, que fue descalificado, un tercero, y tres cuartos lugares, entonces estamos hablando, que de las seis salidas, tiene cuatro en tabla, es un Luciana Cartel, y este Jano, este canijo, este Jano, tiene demasiado, demasiado potencial, y miren ustedes, como está hecho un tren, este cabrón, así es, es un caballo muy alegre, muy, muy bonito, es un caballo muy ancho, y que trae, todas, todas las ganas, tiene apenas cinco años, no tiene muchas salidas, este caballito, no jugó de dozañero, y ahorita, lo tenemos disponible, está muy bonito el caballo, la verdad, y como lo dijiste hace rato, se pueden verificar todos, y este es uno de ellos, de los que tenemos, para mí, para, ya sacarlo, para, lo que son las parejeras, ahorita, toda la gente que anda jugando. Ok, ahí por ahí viene el moro, este, este es un, tres, cuatro añero también, es un cuatro añero, es un Sea Runaway Dash, en una yegua Streak, en la joya, solamente tiene catorce salidas, dos ganadas, y dos terceros, este caballito, ya, ya, ya corrió noventa y tres de velocidad, les repito, tiene cuatro años, es un Sea Runaway Dash, en una yegua, Streak, en la joya, igual, pocas salidas, honestamente, son cuatro salidas, este ya está operado, en los flappers, también, ya tiene las turbinas abiertas, para, para ustedes, repito, tiene cuatro años, Sea Runaway Dash, en una yegua Streak, en la joya. Así es, noventa y tres de velocidad, y más de treinta mil ganados, en el traque, el caballo, este también, buen prospecto, para las parejeras, y un moro blanco, para los que les gustan, vienen, los caballos, ya listos, nunca han sido mechados, estos caballos, nunca han, han probado lo de afuera, y bueno, estos son, sabemos que rinden muy bien, los Sea Runaway Dash, y a mí me gustan mucho, también las yeguas, streaking la joya, recuerden que, pues Mr. Yesper, hizo un streaking la joya, y de ahí viene la clase, de estos, muy bueno este, este moro, y está disponible, también aquí en Waymark, Ok, eso es, repito, Sea Runaway Dash, cuatro años, muy poca salida, dos ganadas, dos terceros, treinta mil dólares ganados, ya corrió noventa y tres de velocidad, verdad, les agradecemos bastante, saludos a mi amigo, José Luis Acosta, nuevamente, saludos a Juanchín, hasta Nieves, Zacatecas, a José Bernal, Omar Salazar, José Hernández, ahorita vienen los, 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 este, enteros, los, los, este, los, los enteros, saludos hasta Tulsa, Oklahoma, saludos a mi amigo Virgilio, hasta las, hasta ya está, Monclobita la Bella, Najera también, por ahí, muchas gracias, saludos hasta Cuara, compadres, a Jesús Mario Lozano, por ahí, saludos, este, saludos a Adolfo Adame, también por ahí un abrazo, aquí viene otro, de, caballito Mooning de Eagle, si no me equivoco, este, ahí les agradecemos, que compartan, que compartan, si, este es un Mooning de Eagle, si, a toda la gente, que échennos la mano, ya somos más de 500, viendo el video, compartanlo para, para llegar a más, a toda nuestra comunidad, somos más de 50 mil, y este es un Mooning de Eagle, en una yegua Corona, Cartel, este, tiene pocas salidas, ¿cierto?, ya ganó, un primero, un tercer lugar, el caballito, jugando bien, llovió mucho, el día que ganó, el caballo, ganó bien llovido, este está precioso, el Mooning de Eagle, tres añerito, con buena condición, creo que ya jugó, un 85, 87, este, y está muy, muy bien hecho, este caballo, con una mamá Corona, Cartel, este es el Mooning de Eagle, con Corona, Cartel, Viziana Bread, es de apenas, tres años, el caballito, ya ganador de una, como lo comenta por ahí, Meño, la genética de la mamá, la mamá, para que se den una idea, es hija de la, All About Ease, hermana del Kazak, hermana de la Catarsis, hermana del Summing With Ease, de la genética de, de Bobby Cox, entonces, tenemos por ahí, muy buena genética, mucho futuro, este caballito, todavía pueden, todavía pueden jugar en el lipódromo, este caballo, no trae medicina, puede jugar todavía en Luisiana, es Luisiana Bread, y está disponible aquí en Weimar, solamente tres años, ustedes, ustedes definenlo, Tacapón, y pues, muchísimo futuro todavía, tanto en el traque, como en las mechadas, por ahí, Meño. Así es, este está muy, muy bien hecho, el caballito, un caballo de chocolate, pata branca, bien hecho, apenas tres años, y tiene pocas salidas, este también, pues, este pues, ya, ya quebró su Made in, pero si lo quieren para afuera, rinden bien, los mooning de eagles, los hemos visto afuera, con, que les gusta, jugar ahí, y este es, uno más, sí, exactamente. Ok, ahí viene un, Five Bar Cartel, de tres años también, es un Five Bar Cartel, en, 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 no hay agua, reiki en el de cash, este, este, este potrillo, es hermano completo, del Five Bar Perry, un caballo que anduvo jugando afuera, con cuadra del fierro, por ahí, este caballito, ya, es ganador de dos, tiene cinco salidas solamente, cinco salidas, y tiene dos ganadas, el caballito este, ya corrió el caballo, 85 de velocidad, es un Five Bar Cartel, en, una yegua, reiki en el de cash, hermana, hermano completo, del Five Bar Perry, este, cuánto costó la subasta, este costó 35, en la subasta de añero, y ahorita lo tenemos mucho más barato nosotros aquí, y como lo dices, a mí me gusta mucho eso, que tiene únicamente cinco salidas, dos primeros, tiene un cuarto lugar, y el caballito, está muy, muy bien hecho, con una muy buena genética, Five Bar Cartel, apenas tres años, y con un 84 de velocidad, y, lo tenemos disponible, mucho más barato, de como se fue cuando, cuando era, pospotrillito, y aquí está, esto es de los recién llegados nuevos, de acá de Ocajuma también, ok, el hermano completo, es el Five Bar Perry, corrió 96 de velocidad, y anduvo jugando muy fuerte, afuera, si no me equivoco, con cuadra, eh, ¿cómo se llamaba? Del fierro, cuadra del fierro, del fierro de San Antonio, Five Bar Perry, es el hermano completo, está a excelente precio, apenas tres años, ganador de 20 mil dólares, el caballito este, entonces por ahí, ahí viene, otro caballito, si no me equivoco, viene un favorite, viene, este es un favorite, eh, cartel, este es un favorite cartel, ahorita te voy a decir, este es un favorite cartel, en una llegó a Walk Through Fire, este caballito, ya jugó 83 de velocidad, tiene cuatro años, el caballo, también viene llegando de acá, de la venta de, de Ocajuma, no ha jugado mechadas, no sabe de medicina fuerte, no sabe de nada, este caballito viene, nada más, eh, si lo pueden ver, preparado únicamente para venta, muchas veces no los traen, ni errados, ni nada, eh, yo creo, que estos caballitos, van a rendir bastante, ¿por qué? porque cuando ya entran al cuido, de afuera y todo, yo lo metería afuera, no hay, ¿cómo se llama? muchos favorite cartel, que no te rindan por fuera, los que saben, la, guarda, los de Chihuahua, los de Esperanza, y todos ellos, ¿te acuerdas que estamos, criticando con el, con Don Nacho, que meten mucho, mucho favorite cartel, a jugar con las mechadas, y aquí, sí, una muy buena opción, de cuatro años, ellos los utilizan bastante, los bajan de California, este es uno de ellos, ¿qué puede ser? es un favorite cartel, en una yegua, go to fire, acuérdense que los go to fire, son yeguas que producen, bastante, bastante bien, este caballito, costó en la subasta, treinta y dos mil, eh, y ya tiene, el caballito, diez salidas, tiene un primero, dos segundos, y tres terceros, eh, y como les repito, tiene apenas cuatro años, y viene, 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 en perfectas condiciones, para poder todavía competir, afuera, yo les recomiendo que afuera, este si pudiera ser, de mejor utilidad afuera, favorite cartel, en una yegua, go to fire, de apenas cuatro años, por ahí, eh, Roberto, ahorita, mándame, mándame, ahí vienen los teléfonos, aquí están, por ahí, eh, cualquier interesado, por ahí, ahorita, mándenos mensaje, por ahí, ahorita, les contestamos a todos, sin compromiso, y con muy seguro, a todos, les contestamos, ok, viene por ahí, ahora, un corona cartel, este corona cartel,